El Ministerio de Salud, por medio de una circular a los directores de áreas de salud y hospitales epidemiológicos de áreas de salud y hospitales, emitieron una alerta epidemiológica por intoxicación paralítica por moluscos. Esto se refiere a que hay presencia de toxinas producidas por especies flagelados concentrados en mariscos, principalmente moluscos bivalvos, conchas de dos balbas, comejillones, ostras, conchas, almejas, entre otras cosas. La causa de la presencia de toxinas en dichos animales, según se indica en el Informe Toxicológico de Salud, es debido a la marea roja, un fenómeno que se produce durante la proliferación masiva de algas. Desde el 29 de abril se reportaron tres casos por este tipo de intoxicación en dos menores de edad y un adulto, quienes se enfermaron luego de haber comido almejas, y hasta la fecha se han registrado 11 casos y una persona fallecida. El Laboratorio Nacional ha realizado las pruebas y se ha detectado la toxicidad en muestras obtenidas en almejas de Tikizate, Escuintla. A las entidades de salud, el Ministerio de Salud pide una constante observación, análisis y notificación para mantener un monitoreo de la situación. Asimismo, se solicita la divulgación para prevenir más casos de intoxicación específicamente, pidiendo el no consumir ese tipo de alimentos. También recomiendan a la población acudir de inmediato a un centro de salud ante los primeros síntomas de la enfermedad, los cuales son gastrointestinales.